Vivimos en el presente eterno No existe mañana ni ayer Solamente el momento actual La simplicidad de ahora es que ya llegó Siempre miramos al pasado y el futuro Pero nunca nos enfocamos en este momento El mundo es un lugar magníficamente complejo Lleno de personas hermosas Pero casi nunca nos tomamos el tiempo Para mirar más allá de nosotros mismos